Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Justin, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Tony, bien, gracias a Dios, contento, a pesar de todo lo que está pasando, pues contento, porque tengo vida, tengo salud. No nos pegamos desde el campamento de compositores en Panamá, ¿no? Oye, esto ha sido para mí una experiencia totalmente nueva, diferente, me he estado asombrado. ¿Nunca has visto así hacer música de esta forma? Sí, yo pienso que es algo que te saca de lo común, ¿no? Para nosotros también es algo... Nosotros tenemos nuestros estudios en Miami, donde siempre grabamos, pero creo que esto nos da otra musa, nos da, no sé, nos da otra manera de pensar diferente, ¿no? Yo siento que siempre hay que buscar la musa y ir a distintos lugares y a veces los hacemos aquí en Panamá, los campos, a veces vamos a Medellín, hacemos campos por allá. Sí, esto es muy común entonces en el género urbano, le llaman campamentos de compositores, ¿no? Ajá, de compositores, productores... Y muchos de los éxitos han nacido de estos eventos. Sí, muchos de los éxitos de muchos artistas, sí. Muchos de las disqueras grandes hacen campamentos para los artistas y entonces pues nosotros con Dimolo Flow pues empezamos a hacer campamentos nosotros mismos para el grupito de nosotros y poco a poco hemos ido pues, pues, hemos sacado muy buenas canciones de estos campamentos. No, y eso es lo que se lo toma muy en serio, yo te voy a ser sincero, yo esperaba aquí un vacilón, ustedes vacilando, pero no, ustedes están aquí trabajando, o sea, es bajado. Sí, estamos trabajando, llevamos tres días que no salimos ni a la calle, en realidad estamos aquí en el hotel, llevamos tres días ya metidos dentro del hotel y nos levantamos, tenemos la señora que nos hace desayuno y qué sé yo qué y de una pues vamos a trabajar, a hacer canciones y... Haciendo música con una computadora y una persona que domina... Sí, una computadora, una bocina, una tarjeta de sonido y un micrófono, yo creo que eso es todo lo que se necesita para hacer música. ¿Cómo tú crees que puede reaccionar una persona que grababa producciones en un estudio con cuerdas, con 20 músicos y le gusta ir haciendo éxitos que dejan mucha plata con esto tan simple? Pues yo creo que las cosas van cambiando poco a poco y no estoy diciendo que esta es la mejor manera de grabar, pero yo creo que hoy en día con esto pues ya suena la calidad de las voces y todo suena bastante bien, el truco está en el ingeniero, el que mezcla las voces, ecualiza todo y tiene el mambo en esa área ya. ¿Y viste cómo nosotros maquinamos, cómo decimos nosotros, cómo creamos? ¡Qué bien la pasamos ahí! Yo estuve casi 24 horas con ustedes y es un ambiente muy cool, me asombró, no pensaba que había una dinámica tan interesante para componer los temas que ustedes interpretan, así que los felicito. Gracias. Estás en tu apartamento ahorita en Miami, ¿no? Sí, estoy en mi apartamento ahora mismo en Miami, ¿correcto? Sería mucha molestia si me das un pequeño recorrido, qué sé yo, por la sala, la cocina, me haces un café. Sí, mira. Dicen que haces un café, ¿no? Gracias a Dios hice la cama. Ok. Gracias a Dios hice la cama. Este, mira, normalito, apartamentito, aquí mira, tengo el estudio, aquí mismo yo grabo. Tengo mi micrófono, tengo mis cositas, el compresor, el ábaro, aquí mismo en la cocina yo seteo todo. Este, pues para acá ahí está el DJ mío. El DJ. Que está ahí jugando Mario Kart. Aquí tengo un poquito de arte. Aquí está la vista obvio, la vista Miami, la hermosa vista de... Esto es lo más lindo de los apartamentos aquí. ¡Qué belleza, eh! La vista. Aquí se ve la ciudad, aquí está Pintown, a mí, Downtown. Para acá juegan los... El Miami Arena, ahí es donde juegan el baloncesto, los Miami Heats. Y este es el puerto de Miami donde entran los cruceros. Ahí entran los cruceros y para acá juegan los Marlins, el equipo de pelota. Oye, tenés una vista panorámica ahí, ¿no? Sí, estoy cerca de todos los juegos también, que a mí me encanta. Ahora, Justin, yo me pregunto, con esa vista tan hermosa del Downtown, ¿te inspiraste quizá cuando compusiste la canción Downtown? Correcto, eso yo lo digo, me lo habían preguntado una vez y lo dije, y dije que sí, Downtown fue creada aquí en este apartamento. Este, y fue así mismo, yo estaba mirando, estaba mirando el Downtown y yo dije, yo quiero hacer algo que incluya Downtown. Y empecé a sacar la melodía, empecé que sí, que sí Downtown, yo tenía otra cosa y de momento salgo con lo de... Y a él le gusta cuando va a dar, y de ahí fue que yo dije, uh, eso me gusta, yo dije, eso me llamó la atención. Y de ahí seguir desarrollando el tema. Ese tema fue un exitazo, imagino que te gusta más todavía cuando cada tres meses llegan esas regalías, ¿sabes, papá? Sí, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, pues sí, las regalías siguen llegando. Ahora que no hay show, pues hay que escribir más que nunca, hay que seguir componiendo. Y pues para, 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 para el futuro, el futuro de uno. Oye, tú no paras, ¿no? Porque es tema tras tema. Hace poco Pam, que ocupa muy buena posición en la lista de popularidad, y ahora tiene jeans. Pero yo me pregunto, ¿por qué siendo tú boricua? Bueno, tú naciste aquí en Estados Unidos, pero te criaste en Puerto Rico. Pero ¿por qué teniendo raíces boricua en vez de jeans no le llamaste Mahón? No le llamé Mahón, lo pensé, pero Mahón es, es muy boricua, no es tan internacional. La gente no sabe lo que es Mahón fuera de Puerto Rico. Este, obviamente, ya, ya usted sabe, mucha gente sabe acá, por, por las canciones. Guay, dale el Mahón. Oye, porque viví en Puerto Rico 13 años. Ay, tú viviste en Puerto Rico. Exacto, tú eres, tú eres, tú eres mitad boricua casi. Sí, entonces, pues tú entiendes lo que es Mahón. Pero, este, cuando yo empecé a viajar y, y, y la gente, yo tenía una canción que, que yo decía algo del Mahón, Jack. Yo decía, quiero quitarte el Mahón. Y la gente me decía, ¿qué es el Mahón? Y yo, no, el jean, el pantalón. Por eso fue que le puse jean, porque jean es una palabra internacional. Así es. Que le entienden los americanos y los entienden los latinos. Hálame de esta canción, cómo te inspiraste en ella. Imagino que, en esa altura donde estás, ves muchas chicas en Miami caminando con Mahones. Sí. Tienes muchas musas pasando por ahí. Hay muchas musas. Mira, la realidad del caso que la musa de esta canción fue, yo viendo las nenas en Instagram, que yo veo que cada rato suben como cositas así, subiéndose el Mahón, y de ahí fue que yo saqué el concepto. Yo dije, ¿cómo te pusiste esos jeans? De ahí fue que salió el concepto principal. Y de ahí desarrollé el tema. Y este tema lo escribí en el Camp de Panamá. Eso te iba a preguntar. También le pregunté a Sech en una entrevista que le hice hace poco, que estaba en el campamento. Y casi todos los temas de la producción de Sech también fueron compuestos en ese campamento. Sí. El éxito que tuvo Sech ahora fue en ese campamento, que tú fuiste partícipe, tú estuviste allí. Yo le voy a estar en los créditos como compositores. Presente, no sé. Mil por ciento, dije, mil por ciento por estar allí. En tres meses me llega, en tres meses me llega. Oye, Justin, tú sabes que haciendo una asignación para esta entrevista, descubrí algo muy interesante de tu historia, ¿no? Y es que tú naciste en Connecticut, luego te vas a Puerto Rico, y tú y tu mamá no la pasaron muy bien, ¿no? Porque tú comentabas en una entrevista que vi que tu mamá fue abusada, ¿no? Fue víctima de violencia doméstica. Tú no lo viviste porque estabas muy pequeño, pero tu hermano sí. Ahora que tú has logrado fama y fortuna, si miras hacia atrás, ¿qué se siente? Pues en realidad, yo creo que mirando hacia atrás, obviamente, no lo del maltrato de mi madre, pero ya cuando llegamos a Puerto Rico, que yo fui creciendo y crecimos en una familia humilde siempre, pues nosotros vivimos en un... Cuando llegamos a Puerto Rico, yo me acuerdo que vivimos en un shelter, vivimos en un refugio, como por dos o tres años vivimos en un refugio, y conocimos a estos familiares que hasta el sol de hoy son familia mía, que vivimos juntos en el refugio, mi tía Silvia, yo la llamo Titi, mis primos Alberto, Chacha y Fefe, que nos criamos en ese shelter, y nunca hemos perdido comunicación. Son como si fueran mi familia siempre, de toda la vida. Ellos también se criaron allí con nosotros y hicimos ese enlace. Luego de eso, pues, sección 8 le di una casa a mi madre, pudimos vivir ya en una casa, en un barrio que se llama Villalinda, que allá, pues, me terminé de criar en Villalinda, me encanta. Todavía quisiera comprar esa casa. Cada vez que voy, voy y la veo, y estoy por tocarle la puerta al nuevo dueño y decirle, véndeme esta casa, yo la quiero. Porque ahí fue toda mi infancia, fueron muchos de mis recuerdos y muchos de mis cosas, y me gustaría poder en algún futuro comprar esa casa y tenerla allí en mi barrio, en Villalinda, donde me crié. Sabemos que tu padre no estuvo presente en tu crianza, luego pasa el tiempo y él te procura, te busca. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Qué sentiste? ¿Qué le reclamaste? Él nos busca a mí, a mis dos hermanos. Tengo un hermano mayor de casi, pues, ya va casi para los 40, para el cuarto piso. Y tengo una hermana mayor que yo también, que es por un año nada más, un año mayor que yo. Se llama Jessica y mi hermano se llama Manuel. Y luego de eso, pues, él nos busca, él sale de la prisión y nos busca. ¿Por qué estuvo preso? Creo que estuvo preso por otra pareja que tuvo, creo que también por el maltrato. Si no me equivoco, fue por eso. Bueno, lo que mi madre me cuenta, que fue por eso. Fue por el maltrato, por abuso también, que estuvo preso. Tuvo también problemas de adicciones, ¿no? De adicción, sí, tenía problemas de adicción. Lo que me cuenta mi madre, que sí, que él tenía problemas de adicción y que era bien fuerte, pues, lidiar con él. Y tenía problemas después del temperamento, de adicción. Muchas peleas, le pegaba a mi mamá. Y ella fue huyendo para Puerto Rico. Y allí fue que terminamos en el shelter. Después terminamos en casa de mi abuela. Después pudimos tener la primera casa de Sesión 8. Después esa casa la vendieron, que es la que quiero comprar. Y nos tuvimos que mudar, no porque quisimos, sino porque el dueño, pues, ya tenía la casa vendida. Y, pues, Sesión 8 nos mudó a otra casa, en otro barrio que se llama Caimita al Bajo. Y allí vivimos, pues, hasta que nos fuimos para Estados Unidos. ¿Pero cómo fue ese momento, cuando tú te reencuentras con tu papá? ¿Tú prácticamente te criaste sin él? ¿Ya tú eres una estrella y estabas dando tus pasos en la música? No, cuando me reencuentro con él ya, yo todavía no había pegado un tema. Ya cantaba y eso, pero no había pegado un tema. Yo me reencuentro con él a eso de los 14 años, cuando tenía 14 años. Pues, imagínate, me crié 14 años sin verlo nunca. Y verlo después de 14 años era como normal para mí, como, no sé, conocer a un extraño, ¿entiendes? Aunque era mi papá, pero, pero, y no le deseo mal ni nada, ¿me entiendes? Si él me llama, yo hablo con él y eso, pues, hace tiempo no tengo comunicación. De yo buscarlo, pues, no creo que yo esté de buscarlo y eso, pero, este, si él me llama y quiere hablar conmigo, pues, yo hablo con él normalmente, obviamente, pues, en mi país. Y, y, aunque hizo lo que hizo, pues, lo perdono un poco, ¿me entiendes? Pero amor no hay, ¿no? ¿Cómo? ¿Amor hay o no hay? No, no creo que haya amor. Amor no hay, ni hay una relación, porque nunca tuvimos una relación, ¿me entiendes? No hay, no hay eso. Esa química no está de padre e hijo, esa química no está. Para mí, mi mamá es mi papá y mi mamá, ¿me entiendes? Mi mamá fue la, la que luchó por nosotros y sigue luchando y, y le pude comprar su primera casa hace poco, así que estoy contento. A mí, mi mamá ya tiene su casita en Orlando. Está más contenta ella hasta que brinca. Oye, Justin, mucha gente, pues, te va conociendo a nivel internacional por los temas que estás pegando ahora, ¿no? Pero tú tienes un, un, un background de compositor muy, muy interesante, ¿no? Hay muchos temas que escuchamos en la radio que vienen de tu, de tu musa. Temas de J Balvin y Anita como Downtown, también, temas con Nicky Jam. Ahora, un poquito, cuando tú escuchaste la primera vez, un tema compuesto por ti en la radio. Pues, mira, este, el primero fue mío. El primero que escuché en la radio compuesto, que lo escribí yo y lo canté yo, fue Orgullo. Fue el primero que, que escuché. Y cuando lo escuché en la radio, yo estaba, yo vivía en Orlando con mi mamá por allá y estoy en el carro con mi mamá y suena en la radio, en una radio de allá de Orlando y escuchamos el tema y, pues, pues, la alegría era increíble, ¿no? Y mi May también, súper contenta. Ella siempre me apoyó con, con, con mi carrera, con lo que yo, yo le dije un día, yo no vuelvo a trabajar, yo voy a dedicarme a la música y ella me apoyó. Entonces, este, no muchos padres apoyan eso. Yo dejé el trabajo como tal, yo dije, sin saber si que me iba a pegar. En mi mente, yo siempre, yo decía que sí, que me iba a pegar. Decía, no, esto va a pasar, mami, tranquila, dame un, uno, dos años, este, y tú vas a ver. Y así mismo fue. ¿Y qué hacías antes? Antes trabajaba, trabajé en, en Golden Coral, en un sitio de comida. Este, trabajé en un hotel también, de Houseman, y trabajé en las cascadas de Aguadilla, en, en un parque de agua. Este, y ya eso de lo, mi último trabajo, creo que tenía, que, 22 años, cuando ya, dije, no, voy a trabajar más nada, voy a dedicarle a la música 100%. Y de ahí, pues, empecé a componer para mí, componer para él, para otros artistas. Yandel fue uno de los primeros que empecé a escribirle a Yandel. Empecé a escribirle temas a él en, en sus discos. Luego de eso, J Balvin, empecé a escribir cosas para J Balvin. En casi todos los discos de J Balvin yo he tenido el placer de trabajar. Tienes ahora el tema rojo, es tuyo, ¿no? De J Balvin. Sí, rojo. El tema más sangriento y triste, ¿no? De la producción. Sí, lo escribí junto a O'Neill, otro compositor que respeto mucho. Este, en este caso, pues, fue junto a O'Neill. Yo, O'Neill, nos sentamos y empezamos a compartir ideas, escribir juntos y sacamos rojo, que es uno de los temas con más éxito del disco anterior de J Balvin, de colores. Este, también tuve el placer de componer en, en azul, en rojo y en gris, en esos tres. ¿Y en negro? ¿No existe nada en negro? No, en negro. ¿Con el negro nunca hiciste nada? No, en negro no hice nada. Ese fue J Balvin. Pero, pero es que antes de eso, pues, temas como loco. Tú me tienes loco, loco contigo. Temas como ese, temas como el de, Uh, caramba, caradí, ¿qué fue? ¿Quién me tienes contra la pared? De Champoli y J Balvin, loco que es de J Snake y J Balvin, pues, tuve el placer de, de componer en esos temas también. Este, temas, Nati Natasha, ¿Qué pasó? Que es su reciente sencillo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese, esa es de Nati, que, que tuve el placer de, de, de formar parte de ese también. Eh, Downtown, como dijiste. No, la lista es larga. No, la lista, no, mi lista de compositor son más de, no sé, 25 temas por ahí, 30 temas que le he escrito a otros, a otros artistas. Y, y quién sabe si más, y muchos que no han salido ahora, tuve el placer de trabajar en el disco de Nicky Jam también. Algunas cosas, el disco nuevo que va a salir ahora. Este, en muchos, en muchos discos. El de J Balvin ahora también escribí un par de cosas, vamos a ver si las eligen. Este, porque uno escribe y a veces las eligen, a veces no. No, suerte y verdad, ¿me entiendes? Pero, pero sí, con Karol G tuve el placer también de sentarme con ella y, y, y compartir ideas y componer. ¿Cuál de, cuál de Karol G? Todavía no han salido. Ah, ok. Óyeme, eh, 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 Justin, tu mamá, eh, estuvo contagiada de COVID-19, ¿no? Sí, hace poquito, y gracias a Dios, eso me asustó muchísimo. Ella me, me escribe y me dice, tengo COVID, y yo, oh my God, yo dije, wow. Y ella, pues, ella sufre de una enfermedad en los huesos, y eso, y yo me asusté. Porque tú sabes, pues, las madres de uno, pues, tienen ya edad. Este, pero gracias a Dios, ella, tú, ella es una guerrera, ¿verdad? Mi madre, yo creo que mi madre ha pasado por tanto en la vida que nada le hace daño. Y el COVID, ella le dio contra el piso al COVID. Óyeme, no quiero terminar esta entrevista sin antes saber tu opinión sobre algo que ha causado mucha controversia en el género de ustedes. Y es el premio que le entrega ASCAP a Bad Bunny como compositor del año. Han salido artistas, han salido personalidades. Yo me he opuesto un poco también. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes que están en ese gremio? Pues, mira, para mí el compositor del año es el que el pueblo elige. Es la realidad. Si el pueblo eligió a Bad Bunny como el compositor del año, pues, es el compositor del año. Si el pueblo elige a Bad Bunny como compositor del año, pues, es el compositor del año. Porque para mí los que eligen es el pueblo, ¿me entiendes? Pero en ese caso, Justin, en ese caso, ¿no se le debería cambiar el nombre al premio? ¿Y quizás ponerle compositor más exitoso que en vez de mejor compositor? Puede ser también. Puede ser también. Porque no necesariamente lo que tiene éxito es bueno. Sí, no. Hay gente muy exitosa que es mala persona. Hay gobernantes exitosos que no son buena gente. Sí, sí, no, te entiendo. Entiendo tu punto de vista también. Pero, en realidad, para mí Bad Bunny, si él quisiera componer canciones románticas y componer, él lo puede hacer. Yo estoy 100% seguro que el talento de Bad Bunny va más allá de hablar malo. Él puede hacer muchas cosas. Pues, yo lo he conocido personalmente y sé su talento, ¿me entiendes? Si él quisiera, él lo hace porque es lo que la juventud ahora mismo está escuchando y es lo que la gente quiere. La juventud lo está escuchando porque ustedes se lo están poniendo. Ustedes están entendiendo sus palabras o veces. Claro, no, también, pero a veces uno hace, mira, estamos en un punto ahora mismo que tú haces una canción buena y nadie la quiere escuchar. Es la realidad. ¿A qué tú llamas una canción buena? Una canción con buenas palabras o una canción romántica. La gente dice, pero a mí me ha pasado personalmente que me dicen, pero ¿por qué estás cantando esas canciones tan tristes? Queremos perreos, queremos vacilar, queremos disfrutar. Porque yo escribo para todos, ¿me entiendes? Tengo canciones románticas, tengo canciones de perreos, tengo canciones que pueden hablar a lo mejor un poquito seno o lo otro. Pero a mí me gusta escribir un poco de todo, ¿me entiendes? Y las mayorías que han tenido éxito son canciones que no dicen nada, que yo mismo ni ha creído en las canciones y se pegan. Y yo digo, pues esto es lo que la gente quiere. Y las canciones que yo creo que tienen mucha letra, que pum, pam, pam, ahora mismo no están conectando con la gente en este momento. Es mi opinión personal. Bueno, yo no sé si tú tienes hijos. No, no tengo hijos. No tengo hijos, pero entiendo, ¿no? Y entiendo 100% y también están los padres. No, yo entiendo, yo entiendo 100% eso. Eso lo tengo bien claro. Y incluso si se pueden moderar las letras, yo estoy de acuerdo. Y yo si lo hago en mis canciones, no lo hago tan explícito. Yo le busco la vuelta, por ejemplo, como Downtown, que habla de sexo oral, básicamente. Pero si lo insinúa, no lo dice claramente. No lo insinúa. Exacto, no tiene, no lo insinúa. ¿Qué le gustaría a un adolescente o a un niño de 3 o 14 años entenderlo? No lo entendería. Está bien, eso es lo que pasa. Porque Juan Luis Guerra, cuando Juan Luis Guerra compuso Burbuja de Amor, está hablando también de algo sexual, pero tú tenés que ser adulto o quizás ya una persona pueda relacionar para entenderlo. Claro, no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo por lo menos en mis canciones trato de buscarle la vuelta, pero pues cada cual con lo suyo. Hay artistas también que lo quieren decir así y pues lo dicen así. Y ahora mismo pues está un poco más, ya yo creo que está un poco más abierto ese tema y ya pues la gente, pues yo entiendo tu punto de vista, pero creo que ya mucha gente lo ha aceptado. Esa de Babboni que habla malísimo, pues la gente, yo no sé, le encanta esa canción que se ha ido viral en los videos de las niñas, mami, pero si te... Y salen las mamás por ahí. Esa barbaridad y esas cosas, pero... ¿Me entiendes? Yo digo que cada cual escucha lo que quiere escuchar, porque no todas las canciones son malas. Nosotros tenemos canciones como Porfa, que han tenido mucho éxito, que es de amor. Te pido, porfa, no te vayas, quédate conmigo. Es de amor y está cuatro veces platino. Eso cada cual escucha lo que quiere. Si no quieres escuchar esa canción, tenemos Porfa, por ahí de Justin Kille y Faye, que habla, que no habla vulgar, habla de amor, habla de cosas bonitas. Esa canción es totalmente romántica y también tuvo mucho éxito. Fue desde... Eso es suerte y verdad. Hay canciones que sí tienen éxito romántica, hay otras que no, hay otras que la gente quiere esto. Depende, no sé. Esto es una ruleta rusa. Yo digo, uno no sabe lo que va a pegar o lo que no va a pegar. Esto es suerte y verdad. Bueno, esta parte yo no la voy a poner en el reportaje, pero dicen mucho por ahí que el 2020 ha sido un año terrible. Nos trajo el COVID-19 y el premio de Bad Bunny. Mi querido Justin, un gusto verte. Gracias por esta entrevista. Reitero mi admiración por ti, ¿no? Por tu historia, por lo que viviste, por lo que pasó tu mamá. Y como te has levantado, como la BFNX, así que sigue adelante. Lo único que te pido es que tus próximas canciones, más clean todavía, ¿ok? Dale, papi. Lo tengo en mente. Hola. Gracias por ver el video.